La relación entre la intérprete de Daimonds, y el rapero, está teniendo problemas. Recientemente, habíamos visto a Rihanna con A$AP juntos, en una entrevista para Fenty Skin, lo cual, provocó rumores de reconciliación, pero en los últimos días esto se ha vuelto algo amargo. Rihanna y A$AP Rocky, supuestamente han alcanzado otro punto bajo en su relación intermitente. Según los informes, la cantante de Barbados y el maestro de ceremonias de Harlem, se rumoraba que habían tenido una reconciliación, esto a través de su colaboración con Fenty Skin, pero recientemente se supo que están distanciados. Aunque la artista de R.I.B. de 32 años, y el rapero A$AP, nunca confirmaron el estado de su relación, una fuente cercana a ambos, comentó para NTV News, que los dos habían estado saliendo durante los últimos seis meses, y que, su relación parecía bastante seria. Sin embargo, aparentemente sucedió algo y desde entonces, se han separado nuevamente, y el sitio afirma que su separación fue realmente agresiva esta vez. La fuente, que se describe como uno de los amigos de Rocky, comentó. Ya no están juntos. No sé qué pasó, pero Rocky realizó un comentario subido de tomo al dirigirse a Rihanna. Según los informes, un amigo cercano a Rihanna, también ha confirmado, su separación y agrega que no fue amigable. En agosto, Rihanna y Rocky, se unieron para una sesión de fotos para promocionar su nueva línea de cuidado de la piel. Más tarde hicieron una entrevista conjunta para GQ, durante la cual coquetearon e intercambiaron bromas, en esa entrevista, Riri, le preguntó a A$AP. ¿Cuál es tu tipo de piel? A lo que él respondió. Mi tipo de piel es guapo. Esto produjo que la cantante de Barbados intercambiara miradas entre ambos. Cabe resaltar que los rumores de su relación, se retoman al año 2013. En esa ocasión, ambos afirmaron que solo eran amigos en ese momento. La pareja, sin embargo, provocó rumores de noviazgo nuevamente, luego de que A$AP se separara de Chanel y Man, en 2015. Rihanna, quien tenía una relación de mucho tiempo, con el multimillonario saudí, Hassan Hamel, desde 2017, de quien en enero de 2020 se separó, comenzó a salir con Rocky nuevamente, lo que llevó a la especulación de la reconciliación. Nunca confirmaron si estaban saliendo, pero siempre se mantuvieron amistosos, antes de su supuesta separación agresiva. Recuerda, si quieres saber más de las últimas noticias de Rihanna, suscríbete al canal.